Y aunque sea un saludo pa' toda la raza de Sinaloa, pariente A la raza de Michoacán, Puebla Y a la raza de Villaguerrero, Jalisco, pariente Como no, un saludazo pa' todos ustedes Y así suena Grupo Respaldo, pariente Y ánimo, carnal Hoy no va viejón y es chérico, Patricia Y que suene más así, su pariente Sentado en una hielera y escuchando un corrido Regalé un cuerno de chivo rodeado de mis amigos Con los versos recordaba el desmadre que se dio Se ven ganando el terrero Me buscaban por mafioso Me achacaron varias rujas Por la prensa publicaron Y como si fuera poco Hasta rifles me achacaron Me perdo por temporadas Cuando no hay que dar la cara Si escurrezco y no amanezco Si se trata de una chamba Yo no tengo quien me empuje Solito me aviento al agua Mi pura vida mafiosa, pariente Me gusta escuchar consejos Pero no me mande nada Cuando algo me sale mal A mí nadie me regaña Me paseo con lo que quiero Con damas y camaradas Con damas y camaradas Con damas y camaradas Me sito con資格 Con mur olduğada Se preferirá conmigo La que empezó Quinton Quinto 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 Quinto